¡Felicidades! Amigos tan listos, bien están acá todos ustedes, eh. Amigos tan listos, bien está listos, bien está listos, bien está listos, bien está listos. Amigos tan listos, bien está listos, bien está listos. ¿Están bien? ¿Están bien? ¿Están bien? ¿Tienen que ser únicos? ¿Es todo lo que quieren? Vamos a chicos, chicas, vamos. Arriba, hasta el último año, como en el principio. Cada uno, tres, dos, dos, dos. Hoy estamos en los vídeos. ¡Felicidades! 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 ¡Vamos a hacer un título de aguas de pobres! ¡Vamos a poder! ¡Muy bien, gracias! ¡Con eso solamente lo quiero más! ¡Vamos a hacer! ¡Gracias por ver! 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 ¡Gracias por ver!